Cuando pensamos en dar mejores oportunidades a las mujeres de Salta, sabemos que el principal camino es trabajar por su autonomía económica. Por eso, desde la Escuela de Artes y Oficios de la Municipalidad, creamos el Polo Productivo Textil, que funciona hace tres meses en la ciudad. Salimos a los barrios, brindando 13 espacios distribuidos en diferentes puntos, donde mujeres de todas las edades pueden formarse en diseño, producción y comercialización textil. De esta manera, más de 500 mujeres reciben herramientas que les permiten generar productos sustentables, con grandes posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Estamos haciendo por las mujeres. Estamos haciendo por Salta.